¿Qué ha significado para mí? Pues para mí ha significado mucho. Yo he aprendido a entender mejor mi corazón. Y entonces, pues como consecuencia de ello, es comportarme de otra manera. Y además, las vivencias que he recogido de mis compañeros de grupo, pues también me han servido de mucho. O sea que para mí es bueno. El hecho o la experiencia de iniciar casi partiendo de cero un programa en el que nuestra área de influencia estaba muy poco conocido representó un reto para mí. Y además, me ha aportado personalmente la perspectiva de la enfermedad vista desde el paciente. Hasta que tuvimos estas charlas, pues no era muy consciente de la enfermedad que tenía. Hemos tenido, he tenido un experto que, en fin, me he visto reflejado en él en muchas de las exposiciones que ha expuesto, que nos ha presentado. Muy bien, muy bien. No me arrepiento de haber acudido a este taller para tratar de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Cuidarme más, que a veces no le damos importancia. Y, sin embargo, pues es como una amiga que la tenemos que cuidar mucho, la diabetes. Y entonces la llevamos nosotros mismos. Cuidarme, cuidarme mucho. He aprendido bastantes cosas referente a la enfermedad, ¿vale? Aparte, me ha ayudado a conocer a una serie de gente que está como yo y hemos podido conversar sobre este tema de esta enfermedad. O sea, que hay veces que parece ser que, bueno, pues que los de alrededor, si no lo tienen, no saben de qué va. Y no entienden que te puedas cansar andando o hablando. Los profesionales sanitarios cada vez somos más conscientes que para el control de las enfermedades crónicas es necesaria la implicación del paciente. De hecho, es el que todo el día convive con su enfermedad. Y, por tanto, tiene sus dudas, busca sus soluciones, a veces las encuentra erróneas o no. Y, por tanto, que el paciente sea el protagonista en su enfermedad me parece súper interesante. Ha sido un mayor conocimiento y valoración respecto a mi enfermedad. Ha sido una experiencia muy gratificante para mí, la verdad. Porque, aparte de haber conocido gente nueva con mi mismo problema, mi misma enfermedad, pues he visto que hay un intercambio de conocimientos, de ideas. Quizá ellos tenían, en su mayoría, un poquito menos de conocimientos. Pero, bueno, yo, asesorada por la doctora Martínez y la enfermera Vázquez, pues les he aportado lo que yo podía. Todos hemos aprendido. Entonces, me parece una experiencia estupenda. Muy bien. Una gente, además, muy agradable en mi grupo. Para mí, ha significado hacer enfermería de una manera diferente. No la individualidad de coger al paciente, tenerlo delante tuyo y darle la charla y que luego se va, sino saber que hay otra persona que no es un sanitario, que tiene el conocimiento, que imparte ese conocimiento y que tú lo estás observando. Y es la retroalimentación indirecta, como si dijéramos, ¿no? Saber que, además, tú las cosas que has hecho con anterioridad las has podido hacer bien o mal y lo puedes observar indirectamente a través del paciente experto. Me ha hecho entender la educación de otra manera. Nosotros, los sanitarios, tenemos un bagaje teórico que nos da la universidad. Sabemos mucho de teoría sobre enfermedades, pero realmente quien sabe de su enfermedad es la persona que la tiene, es el paciente que la padece. ¿Por qué? Porque él está todo el día con su enfermedad. Come con ella, se pasea con ella, vive con su familia y está en su entorno social. Y realmente es él el que crea una serie de herramientas y de afrontamientos para poder corregir los riesgos de la misma y poder moverse dentro de su entorno. La participación ha estado, sobre todo, dirigida en aquellos aspectos más de estilos de vida, de calidad de vida, lo que yo he podido trabajar y aportar al paciente experto que es el que, de hecho, conduce el grupo, ¿no? Yo padezco una insuficiencia cardíaca y me he visto rodeado de personas que padecen la misma enfermedad y, de algún modo, me he sentido incluso arropado y aliviado y para soportar lo que llevo en mi enfermedad, ¿no? Pues para mí me ha supuesto una cosa muy importante porque me he enterado de muchas cosas y participar con mis compañeros de todo lo que hemos hablado que ha sido todo muy favorable para nosotros. Muy buena, tanto psicológicamente como físicamente. Me ayudó a la utilización de los fármacos, a la prevención, por mi parte, en cuanto a cosas que debo o no debo hacer. Yo la valoro siempre positivamente, ¿no? He intentado aportar también un poco o poner mi granito de arena al respecto. La valoración supongo que son el resto de personas que hacemos el grupo los que han de darlo, pero yo satisfecho. Pues muy positiva, ya que he aprendido muchísimo. He aprendido mucho en el sentido de cosas que no debo de hacer, cosas que no tenía ni idea que ocurrían y que pasan. Y bueno, he aprendido a que puedes estar conversando con personas y aprender al mismo tiempo. He podido transmitir a mis compañeros de insuficiencia cardíaca todo lo que a mí me habían enseñado. De una manera sencilla, porque no puedo yo explicarlo como un médico, pero de una forma sencilla. Transmitirlo a los demás. Pero eso para mí ha sido muy importante. Y luego compartir con ellos todas mis vivencias. Luego sales del grupo que has dejado amigos, has dejado compañeros. Te ven por la calle y se ponen contentos, lo mismo que yo. Y eso es muy importante para la persona. Pues el programa me parece una idea genial. La verdad es que tendría que mantenerse contra viento y marea, no solo en la diabetes mellitus, sino en otras muchas enfermedades que se podría hacer. Puesto que es un voluntariado y no cuesta dinero al sistema, tal y como están las cosas, entonces yo creo que lo valoro. Yo además diría que en su justa medida, porque aquí no es que yo fuera, al ser el paciente experto, a lo mejor alguien puede pensar, bueno, eso hay que saber mucho del tema. No, tienes que saber lo que tú usas a diario. Claro, si te han elegido es porque llevas bien la enfermedad, sabes lo que te decía, los conocimientos básicos más ajustaditos. Y entonces es un toma y daca entre los demás pacientes y yo. Y yo la valoro muy positivamente en este sentido. Todos hemos aprendido. Ha sido como un juego en el que todos ganábamos. Digamos que mi papel hasta ahora era activo, informando, dando consejos, haciendo mi papel activo como sanitario, como persona experta. Y ahora el experto es el paciente y no yo. Y a veces estar en las reuniones callada y transparente se me hace difícil, pero es súper interesante ver cómo se relacionan entre ellos y cómo avanzan en el conocimiento de la enfermedad. Primero, la consulta es mucho más, si hablamos en términos económicos, más caro. Necesitas más tiempo persona por persona. En cambio, en grupos pienso que es mucho más rentable porque se benefician también de la interacción con otras personas, de lo que le pueden aportar otras vivencias. Se autocapacitan a sí mismos para ser más responsables de su propia enfermedad y del autocuidado de la misma para reconocer los síntomas, los signos de alerta sobre estas patologías que a veces en la consulta individual o no son capaces de expresar o a lo mejor ellos mismos estos síntomas o estos signos no los han padecido, lo cual no quiere decir que en un futuro no los puedan padecer y no son capaces de identificarlos. En cambio, estando en un grupo, entre unos y otros se van autopotenciando y es mucho más fácil conocer la enfermedad que ellos puedan expresar sus propias vivencias, sus miedos, sus angustias, todo esto sale en los grupos. Yo pienso que es muy beneficioso para los pacientes que pueden acceder a estos grupos. Posiblemente voy a cambiar todo mi sistema de educar a las personas, de estar en mi consulta porque veo que esto es mucho más positivo. Ellos entienden mejor, construyen su propia vida a través de esta enfermedad y son ellos los que realmente conocen. Ya no podemos hablar de enfermedades sino de personas. Es un poco el cambio que está haciendo ya la sanidad en estos momentos. Ya no podemos hablar del número de diabéticos o del número de pacientes en EPOC sino de esta persona que tiene esta enfermedad o de esta otra persona que tiene esta otra. Ha sido muy positiva, ha sido un enriquecimiento de mi profesión para mí. Creo que yo como participante del programa tengo un valor añadido. Solo por el simple hecho de haber tenido que estar dirigiendo este tipo de programa. Pienso que es muy importante y cada vez creo que se le ha de dar más fuerza a este tipo de programas. La capacitación del paciente experto. Estupendo, para mí es estupendo. Y la otra sería una apertura hacia nuevas metodologías en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Es una herramienta muy buena para poder enseñar a las personas con enfermedades crónicas a que conozcan mejor su enfermedad, la enfermedad que padecen. Si la entienden mejor, la aceptan también mejor. Se hacen responsables, se cuidan más y también son autónomos. Y claro, eso es estupendo. De verdad, es estupendo. Importantísima y para valorarla muchísimo. Didáctico. Eficaz. Participación grupal y comunitaria en estado puro. Es muy eficaz y debería, vuelvo a decir, mantenerse, incluso aumentarse a otras enfermedades. Porque es un toma y daca de conocimientos, ya te digo, y todo el mundo sale sabiendo más de lo que sabía sobre su enfermedad. Yo me quedaría con compartir conocimientos sanitarios y pacientes. Aparte de conocer gente de tu entorno, de tu barrio, de tu pueblo, eficaz. Muy positiva para los enfermos. Un ayudar para ayudarnos. Que se debería de hacer más veces, que al enfermo debería de informársele un poco más que somos enfermos y que nos deberían de explicar un poco más el tipo de enfermedades que tenemos. Si sé contra qué lucho, tengo muchas posibilidades de ganar.